Sí, verás que yo me pregunto mucho eso. Los líderes de la selección. ¿Keylor Navas es el líder en la selección? No, yo diría que Francisco Calvo debe ser uno. Por personalidad, por la forma en que normalmente él se maneja con compañeros. Yo visualizaría a Francisco Calvo como un líder. Keylor creo que es una figura, pero no sé si... Es que yo lo siento distante. Yo tengo entendido que él más bien es... Sí, sí, él tiene como su grupo, pero él es un poco más distante. Waston era líder y no está, Celso era líder y no está. Joel está, pero no sé si tiene el nivel en ese momento para ejercer un liderazgo. Como para hablar en cancha. Sí, como para decir... Porque incluso si hablamos en cancha, yo veo a Joel con amplias posibilidades de ser suplente en el partido del sábado. Incluso les digo, veo a Calvo con amplias posibilidades de ser suplente en el partido del sábado. Sí, que no ha tenido un buen rendimiento desde hace un buen rato. A Calvo le ha costado encontrar el nivel que en algún momento lo catapultó. Yo pensaría en un Juan Pablo Vargas como un posible líder de selección. Hay que ver qué rol asume Manfred en su momento. Hay que ver qué rol asumen otros futbolistas. ¿Qué tanto acompaña la parte deportiva de Joel Campbell? Pero sí, la parte meramente del liderazgo está ausente, está muy ausente. Sí, porque si hablamos de que probablemente Orlando Galo sea titular, pues Galo todavía no tiene ese rol. De la posibilidad de un Alejandro Gran, tampoco tiene ese rol. De un Lassiter, no tiene ese rol. De Kenneth Vargas, no tiene ese rol. De quien vaya a jugar como lateral derecho, digamos que pueda ser Haxel, no tiene ese rol. Por izquierda solo tenemos a Joseph Mora, tampoco tiene ese rol. Faerron, que parece va a ser titular, más bien sabemos cómo está llegando y vienen condiciones muy diferentes, no tiene ese rol. Así que de los que puedan estar como titulares, me cuesta encontrar uno. Que usted pueda decir, ese es el líder, el de trayectoria, el de respeto, el de una voz de mando para el resto del grupo, creo que no hay. Incluso es interesante el tema, porque siempre que salen jugadores que son juveniles, para ese proceso de consolidación, existen muchos elementos. Desde, por ejemplo, el nivel que están teniendo fuera, que en este momento, Kenneth Vargas y Manfred Ugalde lo están teniendo, a nivel nacional, el mismo Andrés Rojas, pero sí quienes acompañan a esos jugadores para que se terminen de consolidar y luego que se les sea esta feta también como líderes en el grupo. Ahora también entra la pregunta de qué elementos están alrededor de que un jugador se consolide en selección nacional de esa forma. Porque está bien, anteriormente se han dado casos de jugadores que lo lograron y por eso, bueno, la generación dorada de Brasil 2014. Pero, ¿hasta qué punto? No solamente la responsabilidad del jugador, sino también del cuerpo técnico que acompaña a ese futbolista. ¿Por qué digo esto? Porque hay jugadores como, por ejemplo, Brandon Aguilera, que siempre se vio en el puesto de 10, por lo menos así lo vemos en Costa Rica, en los partidos, por ejemplo, ante Panamá, lo utilizaban un poco más con retrocesos defensivos, con la parte de ejercer una labor más defensiva también y el jugador no se terminó de ver bien. Y Manfred Duga, perdón, Brandon Aguilera era uno de esos jugadores llamados a ser estandartes en la selección nacional. A eso se suma también la situación que pasó en Inglaterra, ¿verdad? Que ya ahorita está en la tercera división. Pero también, yo si me pregunto eso, ¿cuánta cuota de responsabilidad hay de un técnico para que la selección se vuelva una plataforma de potenciar las cualidades de un futbolista? El mismo Kenneth Vargas, en la atención que da, ¿verdad?, en este caso a Adriana Durán, en la comunicación que emitía la Federación Costarricense de Fútbol, él decía que es muy diferente la posición que él tiene en su equipo, donde se puede desplazar por todo el frente de ataque, a la que le están pidiendo en la selección nacional. Obviamente está la capacidad del jugador camaleónica de adaptarse a todos esos elementos, pero también sí queda esa consulta de hasta cuánto un técnico con ese olfato de sacar el máximo potencial del jugador puede ayudar a este proceso también. Sí, yo sí noto una ausencia muy, muy fregada en la selección de líderes producto de la ausencia en Mundiales Menores. En Mundiales Menores generalmente teníamos presente jugadores que venían con una madera diferente. Ya iban saliendo, ¿por qué? Porque una selección sub-17, una selección sub-20, una selección preolímpica, por ejemplo, siempre hay un capitán. O sea, ya hay alguien que empieza a acostumbrarse a otro rol y tiene 16 años, tiene 17 años, tiene 18 años. Los Mundiales Menores han pasado al olvido de nuestro país porque no vamos, porque no clasificamos lamentablemente. Bajo las circunstancias actuales, y si es pensando solamente en el partido de Costa Rica y Honduras, pues yo creo que aquí el que está obligado a asumir un liderazgo es Keylor Navas. Por lo que él representa, además, no solo para Costa Rica, sino para el rival. Tiene que verse como una voz importante. Lo que sucede es que Keylor siempre ha estado rodeado de jugadores que asumen ese rol. Lo de Washington, lo de Celso, lo de Duarte, lo de Brian Ruiz, o sea, jugadores que además tenían... Entonces yo creo que Keylor siempre estuvo tranquilo dedicándose a lo suyo. Yo creo que hoy Keylor tiene que asumir, indiscutiblemente será el capitán, y tiene que asumir una voz de mando porque la selección ha cambiado mucho. Sí, vamos a verlo, me parece que ha ratificado el próximo fin de semana. Llegó el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol. Él sí habló. Él sí. Él sí. Hay una negación a que la concentración sea cerrada. ¿Lo han notado? Sí, es muy... En la Federación dice que no, que todo está bien. Hay realidades. Hay realidades. Es más, la última vez que esto sucedió, para poner fechas... Sudáfrica. No, que un grupo, digamos, no quiso hablar con la prensa, o no quiso, o había una orden de no hablar, pero como grupo como tal, ¿sabe cuánto fue? Camino a Francia en 98, cuando asumió Juan Luis Hernández. Cuando se fue a jugar aquel partido de México que termina 3-3. Fue una decisión. No se habla. Ustedes no van a hablar con la prensa. Siempre existen capítulos. Hay un jugador que no quiere hablar. Hay algún roce. Pero que sea una decisión de decir, el grupo no va a tener contacto con la prensa. Yo no sé si hubo otro y se me está yendo, pero lo que yo recuerdo es con Juan Luis Hernández, cuando ese equipo se concentró en el seminario menor de Tres Ríos, previo al partido con México, y se dijo, no se habla con la prensa. Que yo no hago drama, Cristian. Lo que pasa es que uno lo pone como contexto. O sea, no lo dice. Porque es un poco raro. Si así es raro, porque nunca pasa. A mí me extraña, de hecho. Y es raro porque no estamos en época brava. Es que si, digamos, no sé, Luis Fernando Suárez, en la primera vuelta de la eliminatoria hacia Qatar 2022, dice, no se le habla a la prensa. Se entiende que la cosa está muy caldeada. Uno lo entiende. Aquí, no sé, yo no entendí el contexto, pero lo que menos entiendo es cómo lo niegan. Sí, sí, sí. Porque lo están llegando. Están diciendo, no, no, todo está normal. Exactamente. Son dos capítulos. El primero es que usted dice, ¿y qué pasó para que no hablen? O sea, ¿qué pasó para que? Porque al final aquí los jugadores, no, no es decisión de los jugadores. A los jugadores los están llevando a eso. ¿Qué pasó para que el cuerpo técnico tomara esa decisión? Incluso algo tan simple como imágenes, como las vistas del entrenamiento. Sí, sí, sí. No hay nada, no hay nada. Y segundo, que haya una posición federativa de que todo está normal. No, todo está normal, no. Hay una posición de cero contacto con la prensa que hay más de 30 periodistas ticos acreditados en Dallas. Han pasado muchísimos años de que no había tanta presencia de prensa detrás de una selección nacional. Y paradójicamente es el momento donde dicen puertas cerradas. Que es contradictorio también porque cuando llega Osahel Maroto a la Federación Costa Ricense de Fútbol siempre menciona que se va a tener una política de puertas abiertas. Y al final llega y esto no sucede. Obviamente él sale a los medios de comunicación a decir qué es decisión del técnico, que ahí sí le respalda el punto de apoyar lo que decía el técnico. Ahora, la pregunta es por qué y no consultarlo y no ver el por qué se está haciendo esto que hay de fondo. Porque si hablamos de la atención a medios que ha tenido que dar Gustavo Alfaro a lo largo de su carrera como técnico, la presión que se vive en otros países en comparación de acá es muy, muy, muy poca. Vean lo que dice el presidente del Comité Ejecutivo que ha llegado hoy a Frisco para integrarse al resto del grupo. Estamos respaldando la decisión del cuerpo técnico en la posición de la concentración. A lo mejor en la siguiente concentración será diferente y también tendremos el respaldo de la federación hacia el cuerpo técnico. Y lo que decía antes Anthony, el tema de la federación, de lo que a nivel mío, a nivel personal, de puertas abiertas, en un programa estuve y eran cuentas claras, lo que quieran preguntar, ningún problema lo vamos a decir. Y sí, ustedes son el medio para comunicarnos con nuestra afición, a la cual queremos y apreciamos muchísimo. Pero en esto es un tema, es una decisión que lo respetamos, como pasa en todos los cuerpos técnicos de todos los equipos en el mundo. Del cuerpo técnico, si no se ganaba este partido, el cuerpo técnico tiene que seguir. Estamos empezando, esto es un proceso y creo que cortar los procesos no debería ser lo correcto, por lo menos al inicio. Hay que darle tiempo. Esa es mi posición, sí. Nos jugamos en lo deportivo, en lo económico, en el tiempo de trabajo, pero el trabajo tiene que continuar. No podemos cortar un proceso que está iniciando por un resultado que nos alcanza a los 4 o 5 meses de haber iniciado la gestión. Ese era otro punto. Ese era de que Alfaro no se va a ir, pase lo que pase el sábado. Que aunque Alfaro pierda el partido del sábado, que tampoco nos alarmemos, porque alguna gente se escandaliza que uno hable de esto. En el fútbol hay tres posibilidades, empatar, perder o ganar. Puede pasar. Y la eliminación es una posibilidad de la Copa América. Y avanzar es una posibilidad de la Copa América. Y quedar eliminado alimentaría una situación con el cuerpo técnico, producto de ya dos episodios, sí, prematuros, a mí me parece que prematuros, del partido contra Panamá y este partido contra la Selección de Honduras, en condiciones muy diferentes. El partido con la Selección de Honduras con ya muchas horas de trabajo. Yo escucho mucho el argumento del tiempo de trabajo de Honduras, y sí, pero yo creo que Alfaro, si bien es cierto, no ha tenido el grupo en cancha de forma constante en los últimos meses, ya tuvo un microciclo contra El Salvador, ya tiene cinco meses de ver fútbol local, y ya ha tenido el equipo concentrado. de Alfaro, ¿qué esperaría yo del partido contra Honduras? Idea, una idea. Y ver algo de la Selección Nacional. O sea, ver a qué va a jugar la Selección Nacional. ¿Qué quiere Alfaro de la Selección Nacional? Ver conceptos futbolísticos aplicados en cancha. Ya lo del resultado, pues, obedece a muchas circunstancias y uno valorará. Yo sí creo que sería prematuro pensar en la destitución del técnico si queda eliminado contra la Selección de Honduras. Pero me parece que sí, que sí podemos exigir ver algo ya del trabajo del técnico. Porque tiempo de trabajo se ha tenido. Sí. Bueno, y este es un ejemplo. Recuerden que se suspendió la fecha anterior y desde el viernes está trabajando ya con Selección Nacional. Y después tuvo aquellos microciclos y el partido con El Salvador. y entonces, sí, yo creo que ya. Cristian, que aquí se dramatiza mucho lo del tiempo de trabajo del seleccionador. Pero así es en todo el mundo. Así es en todo el mundo. En todo el planeta. Inclusive nosotros tenemos la liga, tenemos un gran grueso jugador de la liga local. Aquí se han implementado los microciclos históricamente. Es más, en el proceso de Brasil 2014 se implementaron los microciclos. Con Luis Fernando Suárez pararon el campeonato y implementaron los microciclos. Y ha funcionado en muchos episodios de nuestro fútbol para que el técnico tenga tiempo de trabajo. Lo que pasa es que tampoco podemos dramatizar el tiempo de trabajo de los seleccionadores porque es el pan de cada día de los seleccionadores. Y lo dijo Matosas cuando se fue. ¿Por qué a Matosas no le gustaba ser seleccionador? Porque no hacía trabajo de cancha todos los días. A algunos no les gusta, pero es el diario vivir de los seleccionadores. En la identificación del campeonato, tienen que ver el campeonato, tienen que conocer bien los futbolistas, planificar cuando tienen tiempo de planificar y para contar. Si te dan un microciclo es una bendición, pero si no, tampoco te puedes quejar. Y por eso... Y de hecho, perdón, mire, los microciclos son de este lado del mundo, ¿verdad? En Europa eso no existe. Sí, y además que por eso es tan importante la selección que se haga de los jugadores y que sean realmente los mejores porque en selección nacional no hay tiempo de trabajar. Por el contrario, yo creo que aquí desde Luis Fernando Suárez y algunos otros técnicos han tenido la posibilidad de trabajar con los jugadores incluso del medio local porque en los últimos años la selección nacional se ha abastecido de jugadores del medio local, pero normalmente eso no pasa. Entonces yo creo que sí, más bien es una ventaja que tengan acá la posibilidad de hacer microciclos. Pero sí, por eso también es muy importante quiénes son los jugadores que van a selección y si realmente le pueden rendir para la idea que quiere. Sí. Bueno, ahí está lo de la selección mayor de Costa Rica. Por cierto, el día de mañana será la conferencia de prensa oficial. Que yo tengo mucha expectativa por esa conferencia. Sí, sí, la conferencia va a ser muy lista. Porque obviamente tenemos la duda de cómo va a reaccionar Gustavo Alfaro, don Gustavo Alfaro, el entrenador de la selección. Si va a ser como todas las conferencias anteriores, distendido, que de hecho se alarga más bien, habla más de lo que cualquiera podría pensar, tiene muy buen verbo Gustavo Alfaro, pero con este enojo que tiene, que es lo que tengo entendido, que es lo que pasa, no sé con quién porque no sé exactamente qué pasó con aquella enojo, no lo entiendo, pues no sé cómo reaccionará. Porque además estoy seguro que las preguntas no solo son del partido, vendrán por el señor Alfaro, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con usted que después de tan buena relación con la prensa de preguntas, de no, 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 más preguntas, cuando le decían, no, hasta aquí la conferencia, no, no, dos preguntas más, vamos, y de un momento a otro, y de un momento a otro. Ese entrenador tan abierto con la prensa, que la prensa es el trampolín para el público, el puente para que eso llegue al aficionado, de un momento a otro se cierra, sin explicación alguna y de forma drástica. Entonces yo creo que indiscutiblemente habrá preguntas buscando la respuesta del señor Alfaro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Qué fue lo que pasó tan grave para que el señor Gustavo Alfaro se haya enojado? Porque aquí lo único que pasó es el famoso tema de diciembre donde Gustavo Alfaro se va muchos días, se empieza a preguntar ¿y a dónde está el técnico? ¿y a dónde está el técnico? Empieza el campeonato nacional y se preguntaba ¿y qué? ¿ya no volvió a aparecer el entrenador en los estadios? No, está fuera del país, se fue desde diciembre. Nunca hubo un comunicado de la federación de fútbol, nunca hubo una respuesta oficial. Entonces, ¿qué pasaba? Le había preguntas. ¿Será que se fue? ¿No volverá? ¿Por qué se fue tanto tiempo? ¿Será que no estaba a gusto? Obviamente, empiezan a lanzarse preguntas. Eso fue lo que pasó. Y cuando regresa Gustavo Alfaro y viene una conferencia de prensa que fue por el partido contra El Salvador, él aclara que fue lo que pasó. Tuvo que llegar él para aclarar. Porque por parte de la federación nunca hubo una aclaración de qué había sucedido. Y parece que eso lo enojó. O que haya pasado algo que no sabemos. Porque me parece extrañísimo. O sea, nosotros que estamos metidos en el fútbol y en el deporte, sabemos cuando hay situaciones tensas. Entre prensa, entre público, entre jugadores, pasa. Pero esta es la época en que menos uno pensaría que algo ha sucedido para que termine generando... Pero vos sabes que yo sí... A mí sí me nacen muchas preguntas futbolísticas también del partido. O sea, yo creo que hay mucho interrogante. ¿Saben por qué? Alfaro, incluso lo reconoció, me parece que en la conferencia de prensa anterior, Alfaro, él dice, y así ha sido, en diferentes etapas, incluso con la selección ecuatoriana, que cuando él al futbolista le entrega la alineación, él no tiene problema en sentarse en una conferencia de prensa y decirla. ¿Será que mañana nos tira algunas líneas el técnico de la selección nacional? ¿O el partido es muy tenso como para soltar algo? Yo creería que no. Yo creo que es una gran interrogante, ¿verdad? Algunas líneas. Pero sí me gustaría saber qué siente él con respecto al equipo. Ya el equipo trabajado, ¿qué siente él con respecto a la selección hoy? En cuanto a nivel, en cuanto a rendimiento, en cuanto a lo que puede esperar de futbolistas, en cuanto a si hay estrictamente un sistema escogido, en cuanto al partido como tal, porque hay que entender que es un repechaje, es un partido, entonces hay formas de jugarlo. Él dio un discurso antes de los juegos contra Panamá, y él dijo, me gusta el juego ofensivo, me gusta que los jugadores quieran atacar, la realidad terminó despedazándolo. Bueno, ¿qué piensa hoy? ¿Qué piensa hoy? Hay que ser más pecadino. Acuérdate que él fue muy diáfano con la posibilidad de la línea 5. Igual, después del partido contra El Salvador. ¿Lo refrenda mañana, el sábado? Es que es otra de las grandes preguntas. Va a refrendar lo que dijo de la línea 5 el sábado contra la selección de Honduras. Es una realidad, porque aquí, y creo que nos hemos forjado muchas realidades, ante la falta de comunicación, nos hemos forjado muchas realidades con base en lo que él dijo después del partido contra la selección de El Salvador. y a partir de ahí se han armado algunas estructuras de la selección de Costa Rica basadas en eso. ¿De qué él habló de la línea 5? Bueno, yo creo que aquí muchos han armado alineaciones basadas en la línea 5, que es una de las alternativas. Uno pensaría que no va a echar marcha atrás. O sea, después de lo que hizo y dijo, uno creería que difícilmente hoy vaya a creer otra cosa. Entonces aquí el tema uno es la escogencia de los jugadores. Bueno, bajo ese esquema, ¿quiénes van? Porque un hombre tan importante como Francisco Calvo no vive sus mejores horas futbolísticas. Entonces, si es por nivel de juego hoy, está primero Juan Pablo Vargas, está primero Farrón. Podría estar incluso Cascante, que ya jugó con Alfaro en esta serie contra Panamá. El tema de los laterales.